Frente a la citación recibida de manera oficial en la mañana de hoy por parte de la Fiscalía General de la Nación, la atenderé en el marco de mis deberes como soldado y comandante del Ejército, en cumplimiento del mandato constitucional y legal de rendir testimonio. Tengan la plena confianza y certeza de que para nosotros la defensa, seguridad y protección de la vida y bienes de todos los ciudadanos son prioridad. Como institución estamos prestos a atender a las autoridades, organizaciones o personas cuando así lo requieran, ello en el cumplimiento del deber constitucional de colaboración armónica. Reitero que los integrantes del Ejército Nacional actuamos en el estricto cumplimiento de la misión institucional enmarcada siempre en la Constitución política y las leyes. Una de las políticas institucionales de este comando gira en torno a la verdad y esta es aplicable en todos los actos. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.